La Secretaría de Energía, Sener, admitió que hubo fallas en la logística para el abasto de gasolina, tras el cierre de ductos que transportaban el combustible. Posiblemente a la hora del cálculo no tuvimos la logística suficiente, reconoció la titular de la dependencia, Rocío Nále, en una entrevista radiofónica. Su declaración aparece después de múltiples desabastos de gasolina en los estados de Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas. La encargada de la Política Energética de México declaró que no hubo afectaciones significativas en ciudades como Monterrey, Mérida o la Ciudad de México, pero reconoció que las quejas vienen de la zona del Bajío. Donde tuvimos estos reclamos por desabasto fue en la zona del Bajío, donde hemos detectado mayor robo, huachicolio, dijo. La funcionaria aseguró que las seis refinerías ya están intervenidas y reforzadas por el ejército mexicano, pues desde hace ocho años las fuerzas armadas prácticamente salieron de las instalaciones. Hace ocho, diez años que los militares no estaban adentro de las refinerías ni complejos petroquímicos, comentó la Política Zacatecana a Radio Fórmula. Nále explicó que las terminales de almacenamiento y reparto, TAR, cuentan con el combustible suficiente para abastecer a los estados con desabasto. La titular senera agregó que se está normalizando el abasto del combustible en las zonas afectadas, prometió que se seguirán cerrando los ductos cuando se detecten bajas de presión sin importar la hora ni lugar y ofreció disculpas a los mexicanos por los problemas derivados. Le pedimos disculpas a la gente de antemano. No fue nuestra intención ocasionarle malestar a alguien, añadió. De acuerdo a lo que explicó la funcionaria Nále el huachicoleo está directamente relacionado con el desabasto de gasolina, pues con el robo del combustible se baja la presión en los ductos y Sener se ve obligado a cerrarlos. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima!